Slender The Arrival 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 Slender de Arrival para Wii U, sobre todo Seguramente en la iShop No físico No creo que salga en físico Evidentemente, pero en la iShop sí Y es algo bastante interesante A ver si hacen algo para el mando Lo dudo muchísimo, porque simplemente Creo que lo distribuirán Y ya está, no creo que lo pongan Así arreglado Para Wii U simplemente lo van a poner También nos han dicho que es una versión Que se asemeja más A lo que viene siendo la versión de PC Y Mac, es decir, mejor calidad Mejor calidad que Xbox 360 Y Playstation 3, así que bueno Eso sería todo, algo interesante Siempre como más juegos mejor Además es un juego de terror Que no está mal, no es un juego muy bueno Es evidente que no es un juego muy bueno Y está basado en algo que bueno Que fue viral durante un tiempo, porque todo el mundo Que si Slender por aquí, que si Slender por allá Pero que bueno, ahora mismo Ya no es tan viral, para nada Se ha bajado, el fanatismo este de Slender Ha bajado hasta el inframundo Pero bueno, es algo que está bien Y si alguien quiere pasar un ratillo así de miedo De miedo así este Que te persigan por detrás y estas cosas Pues bueno, este es un buen juego Y bueno, también hace falta ver el precio Espero que no lo pongan A precio de nuevo Sobre todo porque saldrá en digital Y que ya hace un tiempo Que ha salido para otras plataformas Así que espero que sea un precio Pues razonable, que no sea muy elevado Así que espero que os haya gustado el vídeo Y eso es todo